Para el ajo de arrillero vamos a utilizar la patata, añadir algo de patata, espectacular, vamos a hacer la segunda preparación que es el ajo arriero, para el ajo arriero vamos a utilizar en primer lugar 250 gramos de bacalao salado que hemos enjuagado para quitar la sal superficial y vamos a poner un kilo de patata que troceamos trozos grandes. Bien, ahora lo que hacemos es cubrirlo de agua. Vale, lo tenemos ya cubierto y ahora lo que tenemos que hacer es cocerlo durante 20 minutos aproximadamente para que nos quede la patata bien cocida y también el bacalao. Mientras estamos cociendo las patatas y el bacalao vamos a ir preparando el picado de ajo, para un kilo hemos cogido tres dientes de ajo que sean gorditos, si no lo son pues podemos coger cuatro y los machacamos. A ver, yo el preparado es ajo y aceite que luego mezclaremos con la patata y el bacalao con la patata y el bacalao una vez lo tengamos machacado, pero a mí normalmente me gusta hacer una guioli bien atado que podéis ver en uno de mis vídeos como hacerlo como hacerlo y luego lo mezclo con la patata y el bacalao. Pero es mucho más sencillo porque evita la preparación de tener que hacer el aioli machacarlo y añadirle el aceite. Pero bueno, sería también una buena alternativa. Tenemos ya perfectamente cocida la patata y el bacalao. Fijaros cómo se clava perfectamente. Entonces, el secreto para hacer el ajo arriero es trabajarlo en caliente. Entonces, ahora tenemos que sacar la patata. La podemos poner en el mismo mortero que hemos machacado el ajo y empezar a machacarla. Fijaros qué fácil es cuando trabajamos con la patata en caliente. Vamos a poner también aparte para que se vaya enfriando un poquito porque primero tenemos que sacar las muellas del bacalao. La dejamos aquí para que vaya enfriando un poco. Y seguimos machacando toda la patata. Bien. Ya tenemos toda la patata machacada. La estamos reservando porque vamos a utilizar el mortero. El mismo para machacar el bacalao. Vale. Aunque luego para juntarlo todo vamos a hacer uso de este mortero más grande. Pero bueno, si no tuvierais un mortero grande, podéis utilizar la misma olla en la que habéis cocido u otra similar. Vale. Pero bueno, yo como dispongo de él, pues es más práctico poder hacerlo en el mortero. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es desmigar el bacalao, quitar lo que son todas las espinas y piel y machacarlo en pequeñas cantidades para que suelte, se haga en forma de hebras. ¿Vale? Y los finos y tenga esa textura tradicional que nos gusta. Hay que ir machacándolo en pequeñas cantidades. ¿Veis? Fijaros cómo se tiene que quedar. ¿Veis? Se quedan pequeñas fibras. De esta manera, cuando mezclemos con la patata y el aceite, se deshaga y se mezclará todo formando lo que es un cuerpo totalmente mezclado. ¿Vale? Lo que es el cuerpo del ajuardillero. ¿Veis? Vamos a machacar un poquito más y este lo reservaremos ya. Fijaros, conforme tenemos ya el bacalao perfectamente machacado, lo podemos ir incorporando, añadir algo de patata e ir mezclándolo poco a poco. ¿Vale? Porque ahora lo que tenemos que hacer es que se mezcle perfectamente. El proceso es el mismo. Tenemos así y ahora seguimos machacando el resto y seguimos mezclándolo. Bueno, fijaros, ya tenemos bien mezclado el ajo, la patata y las hebras del bacalao que hemos perfectamente machacado. Ahora tenemos que darle el punto de textura adecuado. Bueno, entonces empezamos a añadir el aceite, aceite virgen extra, molino del duque, ¿vale? Vamos añadiendo y vamos mezclando para que lo vaya absorbiendo. Aproximadamente vamos a necesitar, yo le estimo para un kilo de patata, unos 200 de aceite. Pero vamos añadiendo e ir visualizando como se nos queda la masa. Bien, fijaros que ya hemos añadido los 200 mililitros de aceite, ya la textura ya empieza a estar blanda, pero aún está algo preta, fijaros. La textura ya está muy buena, pero como buscamos una textura un poquito más suave, ¿vale? Vamos a probarlo. Espectacular. Lo que vamos a hacer, porque ya no nos cabe aquí. Lo vamos a poner en este bol. Fijaros la cantidad que nos ha salido. Bueno, ya lo tenemos, fijaos que bien se suelta al tener el aceite. Bien, y lo que vamos a hacer es añadiremos un poquito del fumet o caldo que nos ha hecho cuando hemos hecho la cocción. Y lo que hacemos es mezclarlo exactamente igual para darle mayor suavidad. Y además vamos a potenciar el sabor. También, ojo, porque también estamos potenciando la cantidad de sal. Y se nos va a hacer un poquito más cremoso, fijaros cómo va cambiando la forma. Ya parece que con el que hemos puesto vamos a tener suficiente. Fijaos cómo ha cambiado. Está más cremoso, que es el punto que vamos buscando para untar tanto en pan como para el plato que vamos a hacer, que es pulpo al horno, al horno moruno y con una cama de ajo arriero. Fijaros qué aspecto. Mirad qué cremosidad tiene ahora, en este momento. Bien, vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.